Bueno, pasando a otra información, mi querida familia, que también es importante. Bueno, ustedes vieron que el día de ayer platicamos un poquito de las declaraciones de Roberto Palazuelos, que no entra en una cuando ya se metió a otra, no sale de una, perdón, cuando ya se metió a otra, pero ahora sí, bueno, rebasó los límites que digo al final. Qué bueno que sale todo esto, como dice el presidente, fuera más caras y más en MC. Unos me tachan de exagerada cuando digo que realmente es un peligro movimiento ciudadano, es un peligro, Enrique Alfaro, porque realmente yo creo que para poder ser candidato a gobernador, presidente municipal, parte de las características que debes de cumplir para este partido es que seas un mafioso, ¿no? Y hoy nos queda claro, bueno, pues hoy Ciro Gómez Leiva sale a defender, yo no sé cuánto dinero les estén pagando, pero fíjense cómo el presidente tiene toda la razón cuando dice que a veces el peor enemigo puede ser el dinero, cómo se pueden arrastrar por lana, cuando ya quedó evidenciado en uno de los videos, en un contenido de internet, el señor acepta que le arrebató la vida a unas personas, y hasta le hacen el video así, ta, 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 ya se imaginarán, y ya se leó Ciro de salamero arrastrado, decir, a ver, cuéntanos tu versión, dinos la verdad. Hace una semana, López Doria, digo López Doria, Carlos Loret, ya no más falta que salga con López Doria, también con Loret, se prestó para que desde su programa le lanzara una amenaza a la candidata de Morena, que lleva las preferencias, que es la, pues sí, en estos momentos, presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, que lleva aproximadamente un 35% de aprobación, y es la que encabeza las encuestas. Pero si te parece, amiga Samara, vamos escuchando esto, y dice así. Este caso que ha salido de una casa donde vive el hijo del presidente López Obrador. Exactamente, eso es lo que es, y además es una campaña en mi contra para tratar de sacarme de la contienda para que ellos tengan el camino libre. Inclusive, acaba de clipear el hijo del señor presidente Balazos, no abrazos. No, 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 pues digo, por favor. La situación del país, de la seguridad... Es el cartón hoy de rapé en Milenio, ya lo habrás visto. Sale Dante Delgado y tú con una pistola en la mano. Dice Dante, ya tenemos lema de campaña, balazos no abrazos. ¿Y lo retuiteó un hijo del presidente López Obrador? Así es, lo retuiteó él. Ahora mira, déjame decirte algo, Ciro. La situación de la seguridad en el país está peor que nunca, nunca en la vida habíamos visto una situación. A ver, ojo, ojo, esto es muy importante, Samara, porque este sujeto que estamos viendo aquí en pantalla, yo le saqué un video que estaba con Adela Micha apoyando, aprobando a Joaquín Guzmán, que para él era de sus personajes a seguir sus favoritos, lo mejor que ha tenido México. Y, ojo, es un personaje que ha sido líder de manejar grupos criminales que pactó con Felipe Calderón, que él mismo declaró en Estados Unidos. Y ahora resulta que al señor le preocupa cuando también se dio a conocer. Y no es una batalla sucia en su contra, porque esto es de hace meses, que al señor, pues le encanta andar ahí aparentando lo que no es y que yo tengo y que yo doy el pistolazo y lo que sea. Y a ver, nadie, nadie le está poniendo una trampa. Él solo, salió a decir, él solo confesó que le arrebató la vida a personas. Y él es parte de la delincuencia que hay en nuestro país. O yo no sé tú qué opinas. No, claramente. Y es que en ese mismo video que tú mencionas, él hace saberle a todo México que él quiere ser como Joaquín Guzmán Loera y que admira esta grandeza que tiene el señor. Y que, o sea, como porque necesitaríamos en un lugar tan complicado que se ha vuelto Quintana Roo, un personaje que dirija el estado con este pensamiento. ¿Te imaginas tú lo que podría suceder? Porque además sabemos que en estos últimos meses ha habido detenciones muy importantes. Había una banda que venía desde Rumania y que se dedicaba a él inquieta. Entonces, ¿qué crees que va a ser Palazuelos cuando se entere de esa banda? Lejos de ponerles un alto, ¿se les va a unir? Entonces, ¿por qué es que Quintana Roo necesitaría algo así? Y ahora, pasando al otro video, que es en el cual admite este delito, que no solamente es uno, sino en su historia hay como cuatro o cinco delitos. Pero pues, a ver si esto le sirve para no andar de boca floja. El señor, además, estaba argumentando que él, con sus conocimientos jurídicos que supuestamente tiene, pues iba a alegar que era legítima defensa. Pero que no se preocupaba porque traía a un elemento de la Sedena de ese entonces, porque fue hace algunos años, en donde pues estaba al frente el gobierno de la administración esta, que también está, pues, coludida con los mañosos. Y que por eso no se preocupaba, que ahí tenía a la Sedena y que quién lo iba a detener, si tenía ahí un general, porque pues él se sentía blindado por todos lados. Entonces, ahora que no venga con sus ridiculeces de decir, ¿qué le preocupa la seguridad? ¿qué se preocupa por el pueblo? Lo que se preocupa por crecer a México, porque además el hombre, en uno de sus muchísimos delitos, está acusado de darle bantones para poderse quedar con el terreno de las personas allá en Tulum y crecer este imperio. Porque él se dice empresario, pero no nos dice cómo ha conseguido todo este dinero y que en otro de sus delitos también está el ser lacayo de personajes como Carlos Salinas, en donde pues sabemos que el dinero no viene de una manera muy honrada. Totalmente, también no hay que olvidar que ha sido protegido de Carlos Salinas de Gortari, también de Cedillo, le prestaban la casa de los pinos, le prestaban casas en diferentes playas de la república que eran propiedad de la marina. Y bueno, repito, no es una campaña sucia, simplemente es poner a la luz, con todo respeto, todas las tarugadas que durante meses, años ha dicho este personaje y que en realidad pues pareciera que lejos de avanzar, el movimiento ciudadano está empeñado a retroceder. Hoy tenemos a un increíble político como presidente de la república, eso es lo que debemos de exigir políticos de esa altura y bueno, MC empeñado a poner puro delincuente. Mínimo Enrique Alfaro no lo dice en público este sujeto, pues ni cómo hacerle ni cómo ayudarle y que todavía se quiera subir y meterse con un hijo del presidente, caray. O sea, ya de ahí ya vieron que el punto de Aquiles del presidente de la familia y digo, pues de quién no, ¿no? O sea, cuando uno en la escuela, ¿no? Que tu mamá, que no sé qué, te prendes y te vas a los agarrones porque ellos saben que pues no hay cosa que a uno más le caliente que se metan con la familia. O sea, si uno cuando se meten con el hermano, el papá, la mamá, sale fuego, ahora imagínate de padre hacia hijo, ¿qué debes de sentir? Y ahora que este mafioso se quiera meter con el hijo del presidente, totalmente peligroso. Pero vamos a seguir escuchando y ya para todos se sacan la casa del hijo del presidente. Que Roberto Palazuelos descabechó a 10 personas, Ah, pero la casa del hijo del presidente, por Dios, ya maduren. Ya lo dejamos en claro para que una mansión sea considerada así en Estados Unidos es arriba de 6 millones de pesos, digo, de 6 millones de dólares y esta casa en la que supuestamente habitó es de 1 millón de dólares, es decir, 20 millones de pesos. La Casa Blanca costaba 86 millones de pesos, es decir, 7 millones de dólares. Más claro ni el agua, yo les puedo jurar que este sujeto, su casa, su propiedad es más de 20 millones de pesos. Así que no me anden con esas cosas, con esas ridiculeces y qué bajo de verdad ha caído Ciro Gómez Leibá. Vamos a escuchar. ...en toda la República y Quintana Roo no es la excepción. Quintana Roo está en fuego. La situación está terrible. Tenemos que cambiar las estrategias de seguridad y que el Estado utilice su inteligencia y su dinero para hacer nuevas estrategias y no estar atacando contendientes políticos. porque lo que están haciendo es aventarme a todo el Estado encima. Pero nada más me están fortaleciendo, Ciro. Si yo brinco esta, si yo brinco esta ante mi líder Dante Delgado y me la deja pasar, yo voy a convertirme en el próximo gobernador de Quintana Roo. Lo veremos. Lo veremos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. 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 Gracias.